¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás salvo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcanzan Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar, esta es nuestra casa De cambiar el amor, cambiando más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón